¿Cómo avanzó hoy el caso? Ya, tenemos. Cuéntanos, el día de hoy, ¿cuándo se avanzó? Concluimos con dos peritos del Ministerio Público, que son los que tienen que ver con el análisis comunicacional de los teléfonos. En el día de ayer se entrevistó a la Tamares, en el día de hoy a cargo. Sin embargo, en el caso de esos peritos, nosotros pudimos retenerle en el día de ayer 35 contradicciones. Peritos que no soportan un contrainterrogatorio con otra prueba del proceso, con la ruta de la guagua, porque peritos que interrogaron testigos, los testigos dicen una cosa, ellos dicen otra. Pero son peritos que lo único que han hablado en este proceso es de un mapeo que hicieron. Es uniforme, sin embargo, quieren venir a hablar de todo en el proceso, han entrado en grandes contradicciones. El Ministerio Público se va otra vez con las manos vacías, porque no han podido todavía establecer al día de hoy, con el testigo número 23 que se escuchó, cómo ocurrieron los hechos. ¿Y qué continuará el 7 de julio? El 7 de julio continuamos con 10 testigos más. Son 68 y apenas llevamos 27 testigos. Muchas gracias. Mira, ¿puedes la presa hoy en día de hoy en un cargo? Bueno, se concluyó con dos testigos, que son técnicos, que han hecho mapeos y evaluación, análisis de comunicación entre los imputados y terceras personas. Y el proceso está avanzando en el sentido del interrogatorio que se ha planteado y de cada uno de los testigos que ha aportado el Ministerio Público. Ya vamos por unos 20 testigos. ¿Cuántos faltan? Son 55. Faltan todavía de parte del Ministerio Público, evidentemente, unos 30 testigos. No sé si van a renunciar algunos, pero evidentemente que ha ido avanzando el Ministerio Público. No conforme a su teoría, pero lo que queremos es avanzar. La teoría del Ministerio Público, por lo menos en lo que he visto hasta ahora, se está desvaneciendo. ¿Y ahora qué es? ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted, don Carlos? En el caso nuestro, estamos tranquilos y seguros de que Manuel Rivas, primero, no tiene ningún nivel de responsabilidad en la corrupción de la que se le acusa y todo lo contrario. Será descargado de manera irremediable, porque la acusación no es una acusación ni firme, ni es clara, ni es coherente y, lógicamente, no tiene ningún fundamento. Gracias, maestrada. ¿De cuánto se avanzó en el día de hoy en este caso? Bueno, en el día de hoy continuamos conociendo las pruebas periciales de uso uno de los testigos que participó en el informe, en la redacción y confección del informe pericial, donde se dejó acreditado una vez más todas las líneas de vínculos y posicionamientos de Argenis Contreras a la hora del asesinato de Junior Ramírez. Posiciones estas que lo ubican en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todo el recorrido posterior para deshacerse del cadáver y así como los contactos que tuvo con los co-imputados que colaboraron en la desaparición de este cadáver. ¿Qué día continúa? Tenemos ya presentados 21 testigos, quedan 20 testigos más por deponer y continuamos, Dios mediante, el día 7 del mes próximo. Gracias, maestrada. Muchas gracias. Gracias.